Ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en Guanajuato y de las hospitalizaciones en el sistema estatal, la Secretaría de Salud hace un llamado a la población a redoblar las medidas preventivas para evitar algún contagio, sobre todo ante este fin de semana largo. El retroceso a semáforo naranja del pasado lunes 9 de noviembre se mantendrá así hasta el próximo 15 de noviembre. Los aforos de las actividades económicas, recreativas, deportivas, religiosas y sociales fueron reducidos a lo largo de estos días. El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez subrayó que la hospitalización de pacientes contagiados suma los 322 en el sistema estatal de salud. Sin embargo, uno de los propósitos que se persiguen desde marzo es evitar la saturación de las unidades reconvertidas. En Salamanca, la Dirección de Fiscalización y Control aplicó la disminución del aforo al 30% en los centros de culto, evitar las peregrinaciones y actividades masivas. La asistencia permitida en balnearios, parques, recreativos, casinos, bares y cantinas es del 20%. Todas estas actividades con la finalidad de evitar los contagios de COVID-19, por lo que se invita a la ciudadanía a acatar estas medidas y evitar un regreso a semáforo rojo. Meganoticias.